Con dos jugadores de talla internacional como Alfonso Pérez y José Emilio Mavisca tenemos que hablar, por supuesto, de las previsiones de esta Eurocopa 2012 para nuestra selección. Muy buenas tardes a los dos, les tenemos aquí a puntito de jugar esta Eurocopa de fútbol indoor en Leganés, pero por supuesto tenemos que hablar también de la selección absoluta, de las posibilidades que tenemos después de estos amistosos que hemos visto. José Emilio, ¿tú cómo ves a la selección de Del Bosque? Bueno, bien, por supuesto, para mí una de las favoritas, ¿no? Bueno, siempre hay un ramillete de equipos elegidos y España, por supuesto, después de haber ganado Eurocopa y Mundial, pues está ahí también. Bueno, y uno de los grandes debates que hay estos días es en torno al 9 de la selección. ¿Quién va a ser el puntal de la selección de Del Bosque en ese primer partido ante Italia? Alfonso, tú como delantero, ¿qué apuesta haces? La verdad es que es difícil de saberlo. Lo bueno es que el míster tiene opciones de garantía para poner a cualquiera de los que ha convocado. Todos son grandísimos jugadores y luego, pues bueno, él decidirá, pero lo más importante es que cualquiera de ellos tiene suficientemente garantías como para cumplir perfectamente la selección. Mójate un poco, venga, un aquí ni la Negredo o Llorente. No, a mí me gustan todos. Yo creo que ahora mismo Fernando Torres está bien, está con confianza, ya lo ha dicho el seleccionador. Creo que va a estar entre Torres y Llorente y Negredo, pues va a ser una buena alternativa por, bueno, en el momento en que tenga que seguir como revulsivo o en un momento determinado, bueno, puede jugar perfectamente. A Mavisca se nos moja con un nombre, Llorente, Torres, Negredo. ¿Quién va a salir de los tres? Yo creo que va a salir Torres, yo creo que sí. De todas maneras, ya hemos visto a España jugar sin nueve, no es un problema tampoco muy grave ni el equipo español dependa mucho de un nueve, ¿no? Así que cualquiera de los tres va a estar bien, yo creo que va a ser Torres, pero España sin nueve también funciona. Bueno, y dos jugadores, decía antes, de talla internacional, que viven ahora mismo los seleccionados en esas concentraciones, en esos días previos a los primeros partidos, al inaugural de nuestra selección en la Eurocopa, ¿hay muchos nervios o no? No, nervios no, hay ganas de que llegue ya la cita. El año se hace muy largo, prácticamente está sin vacaciones y todo lo que quieren todos es que empiece ya cuanto antes y ponerse a jugar, ¿no? Que es para los que están en la selección. ¿Nervios también crees, Alfonso? ¿Algún consejillo de última hora para los que están en esa concentración? No, yo creo que lo que están deseando es que llegue ya la competición. Todos estos días, todos estos viajes, estos partidos se hacen un poco pesados, prácticamente recién han terminado la liga, enseguida se han tenido que concentrar prácticamente muy rápido y lo que ya quieres es meterte lleno en el campeonato para jugar, pues bueno, lo que uno quiere que es empezar el campeonato cuanto antes. Los jugadores quieren que empiece cuanto antes y la afición también. Bueno, ya han visto dos opiniones de pesos sobre la selección española de fútbol.